Dice, la longitud de onda umbral para un metal es 4.500 angstroms. Un angstrom es una unidad de longitud equivalente a 10 elevado a menos 10 metros. Dice, ¿se producirá el efecto fotoeléctrico al iluminar dicho metal con una luz de 4.000 angstroms de longitud de onda? A ver, el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es por lo que le dieron? El Oscar, iba a decir el Oscar. El Nobel Einstein, perdón, es una chorradilla y no se lo dieron por la relatividad, cosa de la vida. Entonces, hay Nobel de un montón de cosas. Nobel de la paz, de todo. Menos de matemáticas. ¿Por qué? Porque la mujer de Alfred Nobel, José, tápate los oídos, se lió con un matemático. Y dijo, Nobel... No. Matemáticas, no. Por eso no hay Nobel de matemáticas. Así es de triste la condición humana. En fin. Se produce cuando llegan rayos de cierta longitud de onda y cierta frecuencia a un metal. Esa energía que llevan los fotones se comunica en metal y si le da la suficiente energía los electrones pueden saltar. ¿Vale? Si le dan menos, caen. Otra vez. Así que la... Como sabemos que el átomo está cuantizado, cualquier energía no vale. Tiene que valer lo mínimo para sacar un electrón del átomo. Entonces, hay una longitud de onda umbral que es la máxima. La longitud de onda es máxima. ¿Por qué? Porque la energía de un fotón es mayor cuanto menor es su longitud de onda. Si la longitud de onda es muy grande, tiene muy poca potencia, pero si es muy pequeña, tiene más energía. Entonces, hay una longitud de onda máxima, más arriba de la cual, no se produce el efecto fotoeléctrico porque los fotones no llevan la suficiente energía. A la inversa, como la energía de un fotón es h por c partido de la longitud de onda o h por la frecuencia, la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, hay una energía mínima que lleva una frecuencia mínima a partir de la cual los átomos se escapan. Entonces, si a mí me dan una longitud de onda que es máxima y me dan una menor, lo más probable es que se escapen, ¿vale? Ahora, si fuera mayor no escaparían. Sí que escapan. Y se calcula la energía umbral y la energía de la luz incidente. Pues la energía umbral, voy a poner la energía inicial, sería h por c partido de la longitud de onda umbral, que le voy a poner en max. h era 6,63 por 10 elevado a menos 34, ¿no? ¿Sí o no? Yo es que no me acuerdo mucho. Entonces, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 2 metros por segundo. Y la longitud de onda es 4.500 por 10 elevado a menos 10. Es 4,42 por 10 elevado a menos 19. Esto es energía, julio. Que ya que estoy, le voy a pasar a electrón voltio usando un factor de conversión. A ver, un electrón voltio es la energía que tiene. Un electrón, ¿qué era? Un julio era 1,6 por 10 elevado a menos 19 electrón voltio, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Seguro? 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 ¿Y es que no? 7 ya la he liado ya al revés 1 electron volt son 1,6 por de lo menos 19 julio yo te digo seguro y tú sí, 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 sí es que no saben lo que estoy haciendo me parece a mí la estaba liando y no me has dicho nada y yo siempre puedo decir que es que lo estaba haciendo para probarte pues ahí estaba atento típica excusa que estaba probando y estaba atento calcula la energía de la luz incidente la energía de la luz incidente lo voy a sustituir del tirón 6,63 exponente menos 34 por 3 exponente 8 partido 4000 exponente menos 10 es 4,9725 por 10 elevado a menos 19 julio dividido entre 1,6 exponente menos 19 es 3,1 electron volt dice calcula la energía cinética la velocidad que son extraídos los electrones bueno a mí me gusta escribir la fórmula así la energía de la luz incidente es igual al trabajo de extracción que es esta energía inicial que hemos calculado más la energía cinética que son los electrones lo que le sobra es para salir para arriba no no es que tú has visto otra fórmula pero a mí me gusta poner esta la energía que llega se gasta en dos cosas uno en extraer los electrones y otro en darle una velocidad para que vayan para arriba ¿qué quieres que te despeje de aquí? la energía cinética es la energía incidente menos el trabajo de extracción ¿vale? entonces sería energía incidente 3,1 electron volt menos el trabajo de extracción que es 2,7625 electron volt y esto me da 0,345 electron volt que en julio sería 5,525 por 10 elevado a menos 20 en julio y ya está ¿no? la velocidad pues para calcular la velocidad un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado ¿cuál es la masa del electrón? 9,11 por 10 elevado a menos 31 tiene que ser igual a esa energía cinética y de ahí despejo la velocidad ¿y antes no lo podía haber dejado el electrón golpe? sí pero ahora para la velocidad quedado me queda por 2 partido 9,11 exponente menos 31 la raíz cuadrada me da nada más que 348.274,719 metros partido segundo metros partido segundo 2 3 4 5